¿Cuál es la carpa saludable que se hizo el sábado pasado? Obviamente estamos muy contentos y conformes con la carpa saludable que se hizo el sábado pasado. Lo que por ahí nos llamó la atención es que vino gente de distintos puntos de la ciudad, no solamente el sector comprendido, el sector del parque, digamos, donde estuvimos. Se ha hablado con gente, nos han planteado una temática nueva que hasta la semana pasada no se venía escuchando en el puerta a puerta ni en la reunión con instituciones, que fue estas últimas dos semanas la quema del basural y que había mucho humo en San Cano Centro. Que si bien en estos últimos meses no había y tampoco hubo, yo creo, o no se refrescó en la mente de los sancarlinos eso. Sí nos plantearon varias sancarlinos esa temática este sábado. Decirle que San Carlos tiene una ordenanza en donde está prohibido, hay una ley provincial que es la 13.055 que también prohíbe a partir del año 2013 los basurales a cielo abierto y la quema de basurales a cielo abierto y bueno, obviamente hace prácticamente 10 años que el municipio viene infringiendo una ordenanza y una ley provincial con respecto a eso. Si bien hemos visto algunas notas este último tiempo del Ejecutivo en donde está reuniéndose con el presidente de Comuna de la Redonda para evaluar un supuesto manejo con forma conjunta de los residuos sólidos urbanos, pero bueno, la quema sigue estando día a día acá en San Carlos. Claro. Gabriel, ustedes hicieron mucho hincapié en que si bien tienen un plan de gobierno y que están delimitados los proyectos que ustedes quieren realizar y cómo los van a ejecutar, también esto que dice Claudio, ¿no? Que van escuchando lo que la gente propone y en base a eso es un plan de gobierno abierto, es decir, no todo lo que se escuchó en campaña es exactamente lo que se va a hacer, sino que se está abierto a alguna nueva propuesta o alguna nueva situación que surge y que, bueno, preocupa a los sancarlinos y por eso también acude a ustedes cuando hacen este tipo de acciones, ¿no? Sí, así es Lizy. Nosotros, como lo repetimos en todas las entrevistas, tenemos más de 100 propuestas, exactamente son 106, pero de esas 106 propuestas nosotros es un plan que está abierto a la comunidad, a los vecinos, a las instituciones porque también esta semana tuvimos reuniones con instituciones, con vecinos, seguimos recorriendo casa por casa a los jóvenes que votaron por primera vez, una tarea dormida que hacemos con el equipo de Alternativa, pero que vale la pena escuchar a los vecinos con las demandas que tienen Bien, nosotros tenemos estos proyectos y fundamentalmente en lo que es el Consejo nosotros queremos presentar ya 10 proyectos que los fuimos un poco hablando que es la Escuela Municipal de Manejo, que es el incremento de las becas para estudiantes, para los deportistas, queremos concursos públicos en la municipalidad, planteamos el tema del observatorio de las primeras infancias, entonces creo que la gente como que nos referencia un poco a nosotros por las propuestas que tenemos, que muchas de ellas le han gustado y muchas de ellas se van acercando y nos van proponiendo demandas, problemáticas, iniciativas, nosotros queremos un consejo que esté abierto a la comunidad y creo que esa es la forma que queremos de trabajar, principalmente yo y ojalá con Karina Bassi como concejal, queremos invitar a los vecinos que se acerquen y darle otro paradigma que necesita el Consejo con relación al Ejecutivo Municipal, restablecer esas relaciones que necesita para poder funcionar dentro de una órbita democrática, no somos una República de San Carlos, sino que obviamente necesitamos articular con el Gobierno Provincial, con el Gobierno Nacional, nosotros en esta Carpa Saludable articulamos trabajo con dos organizaciones referentes internacionales, entonces tenemos políticas concretas y sobre todo nosotros lo que queremos es cubrir esas necesidades de los vecinos. Claro, saber que también todos los vecinos pueden proponer alguna idea en el Consejo, esto se hace poco porque por ahí la gente no lo sabe, si uno presenta un proyecto y un concejal lo avala y le pone su firma, cualquier proyecto o idea de un vecino puede llegar a ser tratado en el Consejo. Así es, y el ejemplo más claro creo que es el Consejo en la escuela, cuando el grupo de concejales iba, se acercaba, hacían esa simulación de concejales por un día, esa es una iniciativa que yo quiero mantener en el Consejo, quiero darle participación a estos estudiantes, porque bueno, ayer recorríamos con una compañera a las casas de estos chicos que son estudiantes que votan por primera vez y la idea que siempre le encantó, la idea de que el Consejo fuera a las escuelas, que ellos sean concejales por un día y que hagan un montón de propuestas e iniciativas, que muchas de ellas son propuestas concretas que pueden funcionar hoy en día. Claro, hoy Alternativa San Carolina cuenta con una mayoría en el Consejo, imagino que ustedes apuntan a poder continuar con esa mayoría para poder trabajar todas estas propuestas y como bien vos decías, hay un grupo de trabajo que uno, a veces la banca pueden ser una o dos personas, pero hay todo un grupo que va a seguir trabajando, además de vos o de Karina, que puedan ser los principales. Sí, así es, Toti Terizoto es una concejal, la verdad que una compañera magnífica para poder trabajar, yo estamos trabajando mucho para que Karina pueda entrar también y ser tres en el Consejo, tenemos un montón de proyectos, de propuestas y la verdad siempre en el Consejo es una caja de resonancia de lo que pasa en la ciudad, entonces siempre más allá que somos un partido vecinalista, siempre hay que trabajar con consenso, con diálogo en el consenso y obviamente poder restablecer esa relación con el Ejecutivo Municipal, sea quien sea intendente, entonces en ese sentido vamos a trabajar desde el Consejo. Bien, Claudio, decíamos en otras entrevistas también que hay un grupo formado que apunta a trabajar a corto, a mediano y a largo plazo, esa también es la idea y que la gente este próximo 10 de septiembre sepa que el voto es definitivo porque mucho en las PASO se habló de alguna especulación, ahora la idea es que apunte al candidato que realmente quiere porque es el más votado, es el que va a llegar al Ejecutivo. Exactamente, sí. Recordar que estas ya son las generales, de acá salen los intendentes y concejales electos, van a ser los que van a asumir el 10 de diciembre, desde Alternativa es un partido nuevo, joven, hace tres años que estamos trabajando, tenemos un plan de gobierno, como dijo Gaby, que lo veníamos trabajando y que es abierto porque va modificándose día a día de acuerdo a las inquietudes de los sancarlinos. Como vos dijiste también, el Consejo toma los reclamos o toma la sugerencia de los ciudadanos y en base a eso también se elaboran los proyectos para mejorar San Carlos. Equipo que forma Alternativa, somos más de 100 personas que venimos trabajando ya hace varios años y no solamente trabajamos para una o dos elecciones ni tampoco trabajamos para uno o dos o cinco candidatos, simplemente queremos trabajar y vamos a seguir trabajando para San Carlos, para que el partido, independientemente de quién sea el candidato, siga trabajando por el bien de todos los sancarlinos. Claro, algo que plantea Alternativa y en tu caso puntual como candidato a intendente es, si bien está la figura de quien va a ser intendente, un equipo de trabajo, que por ahí en esa oportunidad cuando se aclaró sobre tu profesión particular, es lo que también hablábamos recién con Gabriel, el Consejo no va a ser un solo concejal, sino que va a ser un grupo de trabajo, lo mismo sería en tu caso como intendente. Hay para ciertas cuestiones, bueno, el intendente persona que tiene que estar, pero un grupo, digamos, donde se van a delegar tareas y cada cual va a tener un poco también su área. Obviamente, como dijimos desde el principio de la campaña, los sancarlinos estamos acostumbrados a una vieja forma de hacer política en donde había una sola persona que era la que decidía todo y no daba cabida a alguna otra opinión o a otra gente que podía llegar a colaborar. Yo estoy muy tranquilo porque tengo un equipo por atrás que es el que me va a ir asesorando y que va a ir ayudando a tomar las decisiones. No van a ser una decisión unipersonal. Con esto no quiero decir que la municipalidad se va a llenar de cargos de empleados o de asesores. Simplemente los necesarios, los indispensables para poder llevar adelante todo lo que sea necesario para mejorar la política y el bienestar de todos los sancarlinos, obviamente. ¡Gracias! Gracias por ver el video.